Eduardo Avella, Román Iglesias, Martín Insaurralde y Teo Coquet. Tomamos contacto con ellos. Están en vivo y en directo desde Qatar. Buenas tardes para ustedes. Acaba de finalizar esta extensa conferencia de prensa, ¿no? De Lionel Scaloni. Nos pueden hacer un resumen. ¿Cómo están? Hola, Sofi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá, bueno, yo voy a abastecer. El brazo robótico mío va para el lado de Insaurralde. Y el de Román tiene unos cortes, con el corte de pelo que tiene, las fachas que tiene, ya no tenemos nada que hacer acá. Pasamos a hacer el equipo antiguo, el canal, con la juventud que emerge. Martín, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien con varias declaraciones, tanto de McAllister como de Scaloni, interesantes para analizar. Mucho para analizar, porque aparte preguntó el canal, en este caso me tocó y le tocó Martín. Otros días lo hicieron Román y Teo. El ala oeste, pregunto esta vez. Pero, ¿quieren que arranquemos por ahí? ¿Les parece? Yo propongo. Vos le preguntaste algo táctico que estuvo muy bueno. Le dijiste, ¿vas a hacer un espejo a Países Bajos? ¿Le vas a jugar igual? ¿Qué te dijo Scaloni? Exactamente, mi pregunta fue por el lado esquemático, ¿no? De cómo va a plantear el partido Scaloni. Si va a despejar el 3-5-2 que propone Van Gaal históricamente. O si iba a seguir con su esquema predilecto, que para mí era 4-3-3, perdón. Para Scaloni no, pero dijo... ¿Vos le afirmaste que era un 4-3-3? ¿Él te dijo que él cree que no? Para mí sí, pero él dice que él nunca jugó 4-3-3. Está bien igual, o sea, está bien que los jugadores entran a la cancha, después se mueven. Pero bueno, la idea era si iba a seguir planteando la misma estrategia desde el inicio o si iba a plantear algo distinto. Lo que yo entendí es que no va a variar. No va a cambiar. Son siempre interesantes las conferencias de prensa de Scaloni. Y después de los jugadores que vienen, hoy le tocó a Alexis McAllister, una de las figuras del argentinanteo. ¿Qué te pareció lo del Colo? Un Alexis McAllister que lo vi tranquilo. De hecho, él mismo lo dijo. Dijo que siempre se pone nervioso previo a los encuentros, pero que en el Mundial no le está sucediendo. Y creo que está en un gran momento. Y bueno, otra vez me parece que hay una demostración por parte de Scaloni y de toda Argentina, colocándolo en la rueda de prensa. Va a ser titular, supongo yo. Sí, sí. Sí, sí, a McAllister lo va a ser titular. Con Lisandro Martínez. Me parece que McAllister es de los jugadores. Sí, lo ha hecho esto de llevarte a uno que no juega. Pero hay algo curioso, varias cosas de McAllister. Primero, que es uno de los grandes ejes de este motor que tiene la mitad de la cancha Scaloni. Lo encontró en el Mundial a McAllister, ¿no? No tenía tantos partidos en la previa. Siete partidos. Mirá qué datos. Siete partidos y sin embargo se hizo titular camino al andar, McAllister, ¿no? Sí. Muy importante la recuperación en la presión en la marca. Pero chicos, algo que quería marcar para disparar. Ahí, Sofía y Andrés, les compartimos la idea. Es que Scaloni habló también de algo que no es menor y es respecto a esto de que permanentemente surgen cuestiones de adentro de la concentración argentina que él no puede manejar. Habló Rodrigo de Pol, porque le preguntaron claramente. ¿Está desgarrado o no está desgarrado? Ayer hubo un rumor muy fuerte. Él dijo, no, está desgarrado. Tampoco salió a firmarlo, pero dijo, no, está bien. Vamos a ver el entrenamiento de hoy que es abierto. Como diciendo, ayer fue cerrado. No se puede saber. Qué raro que llegue esta información, dijo, ¿no? Exactamente. Habló, le preguntaron, creo que cuatro veces sobre Rodrigo de Pol de diferentes cuestiones. Pero las cuatro afirmó como que está disponible y que hoy va a ser el último entrenamiento. Después queda en él y en el cuerpo técnico ver con qué jugadores va a contar de mañana. Desde el minuto cero o quiénes podrían ingresar. Depende de lo que el partido pida. A mí me quedó una pregunta en el tintero, chicos. Yo levanté la mano todo lo que pude, pero no se me dio esta vez. ¿Qué posibilidades tiene la Argentina de ganar? Teniendo en cuenta que arrancó con un cachetazo muy fuerte y se fue recomponiendo. Y se hizo un equipo muy firme. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que es una selección argentina que estaba acostumbrada a ganar. El golpe con Arabia nos hizo desestabilizarnos un poco. Es un partido bravo. Ahí tiraron un dato en la conferencia de prensa. Es un rival mundialista. Yo no lo tenía. Argentina nunca le ganó en los 90 minutos a Países Bajos. Lo último fue en 2014 por penales. Ojalá no lleguemos a eso. Lo mencionaron ellos mismos también. Caballeros, una consulta. Sí, sí. A ver, el respeto a Países Bajos, esterno, porque es un equipo... Si bien nunca fue campeón del mundo, estuvo siempre ahí, ¿no? Tres finales perdió Holanda. Países Bajos, vamos de vuelta. Tres veces perdió una final. Y ante la Argentina es un clásico. Sí. Sí. Eduardo, quería aprovechar de preguntarles a los cuatro que están allí presentes. Sin duda alguna, uno de los temas más recurrentes. La pregunta más recurrente fue la de Rodrigo de Paul y su situación con respecto al encuentro de mañana también. Se asoma por allí la posibilidad entonces de que McAllister esté desde el arranque y por supuesto listo para suplir a un Rodrigo de Paul en caso de que los isquiotibiales no le permitan jugar. ¿Qué tan posible ven ustedes esto? Y con respecto a la posibilidad entonces de que él empiece mañana en el primer tiempo y un Rodrigo de Paul para el segundo, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que McAllister va a ser titular, eso no va a haber dudas y va a estar también acompañando a Julián Álvarez y a Messi. Y lo dejó abierto el tema de Paul para el entrenamiento de más tarde. Así que a partir de allí tendremos, Andy, la posibilidad de ver si va a ingresar Paredes. Eso iba a mencionar, eso iba a mencionar. Yo creo que no depende de la salida de Paul la presencia de McAllister. Para mí, si sale de Paul, yo creo que ingresa Paredes como número 5, lo va a tirar a Enzo Fernández por derecha y por izquierda a McAllister. Como jugaba en River Enzo Fernández, ¿no? Más suelto, ¿eh? Como lo ven ahí. Sí, exactamente. Complemento del 5-tapón, como se decía antes, que por ejemplo jugaba con Enzo Pérez en River. Bueno, y algo que quería agregar de Scaloni, que también me parece es notable, es por un lado respecto de cómo se le plantea el partido a Países Bajos. Porque él hizo mucho hincapié en lo que va a proponer la Argentina, como si fuera la Argentina a ser protagonista. Uno espera que asegurra, muchachos. Hasta ahora fue protagonista en todos los partidos argentinos, eso no hay ninguna duda. Y la otra es que le pregunté a McAllister cuánto habían mirado, cuánto habían videoanalizado a Países Bajos. Y dijo, la verdad que videos cortitos, uno que los ve tanto tiempo, tiene mucho tiempo en la concentración para descansar y para estar con sus compañeros. Dijo, videos cortitos, pero no tengo dudas que el cuerpo técnico sí, lo analizó y mucho. Así que bueno, pensando un poco en el rival, ya analicemos al rival, ¿cómo lo ven? Yo creo que la clave, por eso mi pregunta en cuanto al esquema, va a ser por cómo va a anular a los laterales, la subida de los laterales que tiene Países Bajos, que creo que es por donde llega más el peligro y son quienes proveen a los dos delanteros que tiene, dos nueve de área potentes, con los pases gol. Hablamos más de Danbris y de Blind que de los tres delanteros, o los dos delanteros y medio. ¿Qué hay que analizar más? ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que hay que analizar mucho a Denzel Danfries, el jugador del Inter, y a Daily Blind, el jugador del Ajax. ¿Por qué decimos esto? Porque si no ponemos a mirar el último partido con Estados Unidos, que gana 3 a 1, son dos asistencias de Danfries y un gol de Danfries, y dentro de las asistencias también hay una asistencia de Blind. Son jugadores que llegan por afuera, que parecen hasta extremos, si nos ponemos a ver los goles de Países Bajos. Es cierto que tienen un poderío ofensivo interesante, arriba juega Gakpo y juega también Memphis Depay, pero me parece que la clave va a estar por ahí. Vamos a ver, por ejemplo, si juega Acuña o si juega Tagliafico. Es otro de los grandes temas que hoy no se le preguntó, porque los puso a los dos laterales suplentes, vamos a decir, que son Montilla y Tagliafico, los puso dos veces seguidas, antes de ayer, que lo vimos, y ayer lo vamos a ver hoy. Yo creo que, retomando la pregunta que Martín le hizo al entrenador, chicos, allí en el piso, este va a ser el primer partido que Argentina tiene un rival que no se amolda al rival, a ver si se entiende. Sí, sobre eso les quería preguntar, chicos. Y la Argentina va a jugar como la Argentina. Claro, bueno. Buena reflexión. Claro, después de las declaraciones también de Van Gaal, ¿qué se sabe de la parada táctica también que va a ser el DT de Países Bajos y de la relación que ya conoce con algunos de los jugadores argentinos? Y también otra pregunta también para que desarrollen después de esta. Vamos a jugar después de Brasil-Croacia, ¿no? Esto tiene un condimento extra, ¿no? Porque ya sabemos contra quién va a ser la semifinal en caso de pasar, ¿no? Sí, yo creo que esa es la segunda pregunta. Yo creo que sabemos ahora cuál va a ser el rival. Sí, no hay ninguna duda que Brasil va a ganar. Pero bueno. Primero, el foco puesto en... ¿Se arriesgarían a decirlo o no? Sí. Con respecto con el último subcampeón. Si seguimos la línea que ustedes plantean, estamos hablando de un Brasil exacampeón mundial. Yo dije, no es la línea que planteo, la línea que planteo es que para mí era un trámite Corea y lo fue y que Brasil está demasiado por arriba de Croacia. Yo me arriego, muchachos, háganse caro. Yo respondiendo con dichos de Scaloni, primero hay que jugar el partido de Argentina contra Brasil y bajos. Sí, sí, sí. Pero pará, Martín. Estoy de acuerdo. Primero juega Brasil. Entonces yo lo que decía era... ¿No les importa? ¿Van a estar concentrados en el partido? No tengo dudas. No les importa. ¿Se van a enterar qué pasó después de que el partido con Brasil va a ganar? Brasil va a ganar sin ningún problema. Pueden guardarlo esto para después. ¿Cómo juega la Argentina si pasa al revés? Si están precalentando, llegando al estadio, porque hay una diferencia de tiempo, no están pegados los partidos. Hay como una hora en el medio, por lo menos. 18 a 22. Claro, por eso digo, entonces en el medio de que termina Brasil, Croacia, si no juegan a largo y ponerlo, si lo juegan... Argentina la concentración va a ver el partido. Hacen mesa. Llega, digo, suponete que da el golpe, ojalá Modric y su muchacho, el subcampeón del mundo, le gana a Brasil que está en un momento extraordinario. Yo te puedo asegurar que a Argentina le saca presión jugar el partido si sabe que perdió Brasil. Le saca presión, dije, no es que cambie algo en los futbolísticos. Yo no sé si le saca presión, yo creo que mentalmente lo va a encarar de otra manera. Eso no tengo dudas. Bueno, puedo coincidir. Yo creo que en el porcentaje es ínfimo lo que les preocupa a quien esté del otro lado de la llave antes de no haber jugado su propio partido los jugadores. Titey haciendo el baile en la cacatúa, permítanme, guardenlo porque va a pasar eso. Son foros, sí. Son foros. Baile en la paloma. La cacatúa. Para cerrar, digamos, un poco el tema, yo creo que, o sea, va a sonar duro, pero Argentina con Croacia en semifinales, te sentís un poco en la final, con un pie en la final, en semifinales. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Con Brasil es complicado. Por eso digo... 3 a 0 ganó Croacia en Nizni, el mundial pasado, a la Argentina. Yo creo que para los grandes, otra etapa igual, no está bien, pero digo, para los grandes equipos, la Argentina es uno de los grandes equipos, porque Gobe se campeón del mundo, jugó cinco finales de Copa del Mundo, digo, que se caigan los grandes siempre es que se saca un poquito de presión. Decís, bueno, viste, se podía perder Brasil como no era, pudo perder España. O Alemania. Digo, no es que tu responsabilidad sea menor, la responsabilidad de la Argentina es intentar volver a ser campeona del mundo, es la responsabilidad. Que trae, siempre. La Argentina trae esa responsabilidad. No podemos decir que no lo es. No, lo dijo el propio Luis Enrique cuando le preguntaron por, bueno, una España eliminada allá, le preguntaron por la presión, por los candidatos. Habló de la Argentina, unió la respuesta a las dos preguntas y dijo, no conozco público más pasional que el argentino. Eso, cuando se gana, es muy provechoso, es un beneficio, es un jugador número 12, la frase que tiene el hincha argentino, pero que al revés da mucha presión. Porque saben que cuando se pierde, esa presión se vuelve en contra. Entonces, es cierto, por un lado lo que decís, de que Argentina ilusiona y también, por un lado, a cierta presión ejerce, pensar unas semifinales con Brasil. Yo creo que los pies sobre la tierra es pensar en el próximo partido con países. Sí, y hay que pensar en países bajos y solo en países bajos. Totalmente. Un equipo muy difícil. Tomando la primera parte de tu pregunta, Argentina está en igualdad de condiciones, va a mantener su esquema, que es flexible, como lo demostró a lo largo de todos los partidos. Va a mantener sus esquemas, querés decirlo. Escaloni dice que su esquema no se modifica, pero ya lo vimos en la cancha, puede jugar con cuatro, con tres, con cinco, dependiendo del resultado, y Holanda va a ser lo propio, así que va a ser un choque de estilos muy interesante. Dejame agregar algo que lo discutimos, si tenemos tiempo yo les digo, mirá, no es lo mismo que juegue Di María que no juegue, porque ahí ya las características de Di María no hay forma de que se le parezca a nadie. Vos decís, y bueno, Paredes y Enzo Fernández tienen cosas en común. Alguien Correa, por ahí. Correa, pero lejos de Di María. Di María es un jugador, para mí, que no tiene sustituto, es decir, que podés complementarlo, pero no lo podés suplantar. No hay sustituto para Di María. Intentó ver ese reemplazo con Papu Gómez, no terminó saliendo, es un jugador mucho más horizontal, Di María más frontal. Totalmente. Aparte los dos perfiles, ¿no? Pizalaria. Tenemos que ir despidiéndolos, pero obviamente nos quedamos con ganas de hablar mucho más con ustedes. La última, muy, muy, muy breve para despedirnos, porque ayer y hoy no hubo fútbol y obviamente sentimos un vacío, ¿no? ¿Cómo se llena esto desde allá? Lo llenaron bien los chicos, me dijeron. A ver. Nosotros ayer estuvimos primero por el Museo Nacional de Catar, con Teo, lo recorrimos y lo mostramos en la pantalla de Canal 26, y hoy hicimos una excursión por el desierto que también hicimos móvil desde el límite, desde la frontera con Arabia Saudita. Sí, ahí, enfrente. Caballeros, muchísimas gracias por la peluquería. Por la parte de contarla, mirá. Mirá la peluquería. La peluquería, la peluquería. ¿Se puede acercar un poquito para mostrar? Mirá, un corte, le doy, pero también es horror, le mostró. Es importante que en la Argentina se enteren cómo las estrellas de 26 se cortaron el pelo. Lo siguen las chicas. Caballeros, tenemos que despedirlos. El tiempo en televisión es oro. Yo creo que quiero cerrar, quiero cerrar, por supuesto, además con las imágenes de ustedes, hacer eco del último comentario de McAllister cuando dijo tenemos un duro rival, pero que lo importante es pasar, sea en el primer tiempo, en el segundo o por penales, pero pasar. Así que cruzar los dedos por nuestra selección y estableceremos contacto nuevamente con ustedes, seguro. Hasta luego, saludos.